Muy buenas banditas que tal están, espero que estén muy bien, estamos continuando con The Last of Us A ver, vamos a ver que tal nos va en este episodio, recuerdan la vez pasada nos mataron Estos weys, espero que esta vez nos vaya un poco mejor Y bueno, vamos a darle duro Ahí creo que ya distrajimos a unos Vamos a agarrar este ladrillo Ay, hijo de la chingada Tómala, 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 muérete ya Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy Ay, wey, que bueno que se me siguen estas viejas Ay, wey, ya llegamos aquí abajo, aunque sea ¿Y aquí qué pedo? Ah, vámonos por aquí Esto se olvida Esta vez no me puse a revisar nada El cistero es capaz de esos weys Ok, vámonos tranquis Ah, eso no se puede agarrar Ok Vamos a irnos por acá Pues se ve un poquito oscuro Tenemos que irme imagino por ahí Pero vamos a buscar algo por acá No hay nada aquí Ahí están esos dos weys No nos ven, ya se van Qué bueno, porque ya no tenía nada de balas Estoy todo maderido, todo madreado De todo nos pasa No hay nada No hay nada Aquí sí, aquí también Y vamos a ver No puede ser todavía nada Vámonos Hay que encender la luz Hay que encender la luz No hay nada Por acá tampoco hay nada Ah, caray, 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 caray Por aquí fue por donde venimos Creo que es por acá Eso estuvo cerca Ok, tenemos que ir hacia, no se donde Escucharon al hombre Escucharon al hombre Carguen los bolos Ok Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y tienen doctores que intentan encontrar una cura Sí, ya escuchamos eso, ¿notes? Y que Lo que sea que me haya sucedido Es la clave para encontrar una vacuna Oh Dios Oh Dios, eso es lo que ya dijo Ok Púdrete Yo no pedí esto Yo tampoco ¿Qué rayos hacemos aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? No puedo creer Sí, es cierto No puedo creer Sí, sí, sí No puedo creer No puedo creer Sí, es necesario Que recuerde lo que hay ahí afuera Entiendo Creo que se enojó Porque no quiere llevar a la niña Y la niña se quiere ir con ellos Ay, mi DualShock se puso naranjado No sé por qué ¿Quién sabe qué significa la barra naranjado? Pero la neta yo no le peló mucho Nada más porque lo estoy viendo aquí en el reflejo de la pantalla Y es como me doy cuenta ¿La chinga qué? ¿Me van a dejar? Méndigas viejas Vérense, espérense Déjenme curvo Ah, me aprecio Y bueno, como podrán ver también Ya en cuanto a los videos de Last of Us Y ahora todos los de PlayStation 4 Lo pueden subir a 1080 Ya en Full HD Ve que están un poquito más grandes Que a 720 Pero Bueno, creo que vale bastante la pena ¿Ves? ¿Escuchas eso? Sí ¿Quién sabe? Tú sigue caminando ¿Estamos a salvo? Por ahora Vamos Por ahora Vamos Vamos, vamos Qué buena onda ¿Y cómo quieres avanzar? Cielos Es una larga caída Abierta al edificio Ah, ya hay un edificio Necesitamos eludir este desastre Este Disaster Creo que vamos por acá Luego por acá Por aquí Vamos a encontrar algo Creo que nos subimos por aquí Prendemos la luz Por si la dudas Esto no me gusta Se ve bien Se ve bien Tenebrón Se ve bien Vámonos por acá Acá hay cosas Hay cosas Agarra todo Ok Ya agarramos eso A ver ¿Qué podemos hacer? Todavía nada Ok Ok, ok, ok Ya no sé si Ya no puedo hacer ahorita nada O de plano Soy yo muy pendejo Y no sé hacer las cosas Cualquiera de las cosas Cualquiera de las dos puede ser ¿Verdad? Ok Ya lo leímos Creo que las tres fuerzas nunca llegaron Maldita sea Un chasqueador ¿Qué onda? Ouch Son ciegos Ah, tienen como sus sonares Exactamente como los morcíganos Parece que era difícil Pero es la falta de acuparse Ahora sí Ya se puede hacer ¿Qué más puedo hacer? Creo que hasta ahorita no lo voy entendiendo nada Al menú A ver, salud máxima Esto ya va agarrando forma Ya no sé qué para agacharme Pero quiero seguir investigando por acá Creo que no hay nada Acá arriba a ver si puedo subir Creo que sí Ya tenemos más cosas Ok Después ya veremos Qué podemos hacer con todo esto Aquí no hay nada Que nos interese Ya lo sé Que sí Me agacho Vámonos por acá Cuidado por la cabeza Cuidado por la cabeza No la vayan a perder Es que se me olvidó de inspeccionar los libreros Y todo está perfectamente bien aquí Nada más Casual Cayéndose al edificio No conozco a nadie Qué mienta como tú Quítamelo ¿Y esa madre que tenía una flor en la cabeza? Si piensas que me dejas mal herido Si piensas que me dejas mal herido Olvídalo mi amor Alcohol Alcohol Ahora sí Un trapo y alcohol Ok Eso me está gustando Oh yeah Eso gustarle a Alex 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 decir Que eso está muy bien Alex querer un refresco Pero Alex no tener monedas Ok Oh muy bien Puede ser El ladrón El ladrón El ladrón Suelo El mejor Seré esto Creo que aquí no hay nadie Ay güey ya me había espantado Y dije no mames Si hay alguien Pero no 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 Diez píldoras Diez píldoras A ver Qué más podemos hacer Creo que nada vamos a ver que había algo y a ver aquí no hay nada esperen, esperen ya voy para allá esperen que hay otro cuarto que revisar siempre hay que revisar todos los cuartos que veamos no sabemos que nos podemos encontrar eso es de ley de los videojuegos ¿qué es eso? ¿para qué hice eso? ¿quién sabe para qué? ahí arriba solo fíjate si podemos pasar solo fíjate si podemos pasar creo que sí ¡ayúdame! ¡páreme! ¡ay, mi hija! ¡ayúdame! ¡ayúdame! lo tienes ¡eso es! ¡ayúdame! ¡alí! ya vamos donde venga un pincho zombie ¡alí, güey! trípate tú mira como lo subí, como lo subí la fortachona Ay, está bien por la characa, vieja. Chasqueadores. Vaya, vaya. Chasqueadores. Ah, les florearon la cara. Ay, cabrones, no me dejen. Espérame. Vamos, vete para allá. Coge esta. Vámonos. Ok, creo que eso es todo. Hay un botiquín, ese sí nos sirve. Vamos. Es obvio que me tiene que ir por aquí. Ok. Bríncale, bríncale. Antes de que venga el chasqueador o chascarrillo. ¿Cómo se llamaba esa bruciada? Métete. So, pues, nada más donde se caiga esta madre en nuestra parte. Ay, güey. ¿Dónde andan? Ah, sopings, vieja. Me dejan aquí. Súbanse sin miedo. ¿Qué somos? ¿Supervivientes o payasos? Nada más con que no nos vaya a salir otro pinche chasqueador. Usa para seleccionar tus armas. Ok, dice, puedes exportar más armas que la cantidad de fondos que tienes. Las armas extra se almacenan en el inventario y puedes cambiar. Ok. Hace un invento impulsado X para abrir el inventario. Haz pasar el círculo. Ok, eso está muy bien. Eso me gustó. Creo que tengo que cambiar de arma, ¿verdad? Corredores. Ahí está. ¿Corredores? ¿Qué es eso? Corredores de bolsa, corredores de carreras. Corredores de qué? Creo que nos tenemos que bajar. Mija, bájate conmigo. Abraos. Ahí más vale. A ver, no sé. Eso. Ahí hay otro. Ok, creo que sí, hay varios. Vámonos. Muerto. Muerto. Quítate, 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 quítate de encima. ¿Por eso qué? ¿Eso qué fue? ¿Eso qué pedo? Muere, 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 muere. ¡Muere, muere, muere, muere! ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, otra vez me agarró ese, güey! Ok Vamos a mantener pulsado X y agarrar este Vamos a agarrar este Vamos al ladrillo A ver, ¿funcionó? ¿funcionó? Creo que sí Ok Toma, 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 toma Muérete, muérete Vamos, 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 corre, 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 corre Vámonos, será por acá Tómala, tómala, tómala Tómala Tú también ¡Ah, maldito sí, esquívala! Eso está bueno ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Bajen, bajen! ¡Ya maté a todos! ¡Ay, pendejo! Y ya lo rompí Sí, ya lo rompí Sí, ya también me impresionó ¡Oh, oh, oh, oh! No pensé que nos pudiera matar Vamos a recargar Vamos a recargar A recargar Ahora sí que me recargo ¡Uy, mira! ¡Bestia peluda! Vamos a seguir inspeccionando Mira, hay más balas Ahí está, esa está más mejor Creo que ahora sí puedo prender la luz Ya no está el cabeza de florecita Ya, andamos más Tranquis, crankis, crankis Estoy lleno Ok, estamos llenos Explosivo y azúcar ¿Qué pretende hacer con eso? A ver, aquí no hay nada Un ladrillo Un señor ladrillo Chocolate Ya no hay nada ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? No se acuerdan Que yo les puedo oír Vámonos por aquí arriba Mira, cómo me mojo Mira, cómo me mojo ¡Uy! Te estoy mojando, mamá Vamos a jalar esto El cabrón sí pesa No me ayudes No me ayudes No me ayudes Yo puedo solo No te preocupes ¿Y qué? ¿Que me voy a esperar o qué? No me ayudes No me ayudes Bien Ah, con razón ¿Por qué se regresó? No entiendo No entiendo esas cosas del hombre moderno ¿Lo ves? Bien, ya podemos hacer un botiquín Ah, es que todavía no Todavía no Todavía no Todavía no No, no No me ayudes No, no... A ver, vamos a usar nuestro sentido arácnico, para ver si no hay zombies, chasquillos o rulers, pero no hay nada. ¿Esta madre no era un edificio? ¿Esta era una mansión? Ah, que sí, ¿no? Nos merecemos un buen descanso. Y ahora, y ahora tú te vas. Ah, sí, ya saben, yo me mojo. Ustedes ni se preocupen por mí, no pasa nada. Este va a estar vivo. Eh, por si te dudas. Vámonos por ahí, entonces. Vámonos por acá. Y luego, 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 luego. La chinga. Y ahora, 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 creo que por acá. No, creo que no. Ahora sí. Ah, chinga, chinga. Otra vez me caí. Acá es por donde venimos. No, no, ni cerraje. Vámonos por acá arriba. Quítate. Por aquí abajo. Y luego, por acá. Luego, por aquí. No, por aquí no. Madre idea, madre idea. Vámonos por allá, entonces. Sí, por allá sí. Hay que aprovechar todo. No, creo que por acá tampoco era. Entonces, ¿por dónde carajos es? Por acá. Por acá tampoco. Ah, chinga, ya me perdí. Ya me perdí. A ver, aquí hay algo. Por aquí. Perdona, mija, tú guíanos. Agarra todo, agarra todo. Creo que tengo que hacer lagas porque está todo lleno. Ah, cómo suena. Ah, no, no, no suena. No, no, no suena. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ah, cierto. Y hay zombies. Ah, no, no son zombies. Son esas viejas. Que me ganaron, por cierto. Bien, tú guíanos, píldoras. Te ponen bien riqui. Mira su manga. Una luciérnada. Sí. La mano se está viendo muy bien mi dentro. Fuera de su plano. O más molotov. Con L2. Todo estará bien. Más trapos. Ok, vamos a seguir con la pistolita ahorita. Ahorita no hay Pedro. Máquina expendedora. Esto parece como que era el metro, ¿verdad? Sí, parece el metro. La última noche del metro. No sé si. La de Metro Last Night. ¿Y ahora qué? ¿Ya? Aquí por donde quieren seguir las señoritas. ¿Por acá? Ok, por acá nos vamos. Por aquí, nos ven. Bien frente yo. Ah, ¿por qué no vas a estar frente y yo cuido atrás? Ahí lo tengo. Y hay uno. Vamos a moverte con más giros. Vamos a moverte con más giros. No corras. No corras. No corras. No corras. Ahí a otro. Pinche vieja. ¿Dónde está? Ahí. Ya están atrás de mí otra vez. Ahí está otro Ahí está otro Tú no me espantes No, no, no ¡Órale! ¡Ay, no manches! Es que las otras viejas están bien tontas Bueno, bandita, yo creo que vamos a dejar el capítulo hasta aquí Espero que les haya gustado todas las pequeñas narices que nos estuvieron dando Pero bueno Ya saben, si les gustó el video denle su like Y cualquier duda, comentario, sugerencias en la parte de abajo Nos vemos Salve bandita, cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente episodio de Last of Us Bye, bye bandita